¡Largaron el premio Roman Julius! Asume la vanguardia por fuera del 3 con ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación queda el número 5. Está precedido por dos cuerpos y medio al 2 que cierra la marcha. Con todos los primeros 200 metros, el 3 ahora con cinco cuerpos y medio de ventaja sobre el 1. Medio cuerpo abierta el 5, dos cuerpos y medio sigue cerrando la marcha número 2, no hay variantes. Ahora en los mil metros, el 3 con cuatro largos de ventaja sobre el 1 y cinco de capareadas salen a buscarla, se viene arremando también por el lado interior de la pista el 2. Pasan ahora las competidoras por los 800, se acorta la distancia. El 3 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 que pasa al segundo lugar y se la buscará la puntera. Más abierta el 5, entre ambas queda el 1. Enfrentan los 600, casi mitad de codo el 3 pequeña, ventaja sobre el 2 que es la pareja y la supera. Abierta lo hace la número 5, cuerpo y medio abre las tablas el 1. En los 500 el 2 les tira cuerpo y medio de ventaja a la número 5 que pasa al segundo lugar. Quedando la tercera ubicación en el 3, a dos cuerpos y abierta, cierra la marcha el 1, pisan las competidoras en la recta final. El 2 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 que hiciste por fuera. Varios cuerpos quedan el 3 y el 1. Descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco. El 2, amplias ventajas sobre el 5. Más atrás lo hace el 3 a cuerpo y medio del 1 que sigue cerrando la marcha. 120 metros finales. La número 2 ya corre con el triunfo asegurado. Con varios cuerpos de ventaja sobre el 5. Y uno que define en el segundo lugar, pocos metros, 2. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5. El 1, el 3, incluso no más el disco. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5. 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 Gracias.